Seguimos descubriendo las maravillosas producciones fotográficas realizadas por Gaby Emstein con diseños exclusivos de la moda. En una producción fotográfica de moda se tienen en cuenta muchos factores, entre ellos el peinado, el make-up, la escenografía y la puesta de luces. Los diseños de indumentaria juegan un rol fundamental a la hora de finalizar el concepto de una foto. En esta oportunidad el laboratorio textil de Amoda estuvo a cargo de realizar los vestuarios de la producción de la prestigiosa fotógrafa Gaby Emstein. Estamos en el móvil estudio haciendo un shooting para Gaby Emstein. Ella nos convocó para formar y hacer sus prototipos para las fotos. El prototipo que me tocó a mí fue hacer agua, el cual interviene con materiales no convencionales. Hice plástico por termofusión y a su vez hice prendas que dan la sensación de agua y humedad. Mi diseño, como el de mis compañeros, fueron todos diseñados aparte de ideas que tuvo Gaby y los cuales fueron creados en el lab de Amoda. Yo soy Julieta Núñez, realicé el diseño para Gaby, para Cosmos. Bueno, utilizamos técnicas de la Escuela Argentina de Moda, como la cigografía, sobre taftán y sobre paño, para lograr un efecto con mucho brillo, con color, que se logre lo que se quería buscar, que es representar la belleza del Cosmos desde las líneas, desde la geometría. Utilizamos Puff para darle relieve y generar también un efecto renacentista, que es lo que se quería buscar. Estuve muy agradecida con la Escuela Argentina de Moda por haberme dado la oportunidad de estar en esta producción que me sirve mucho a mí como diseñadora porque aprendí muchísimo y trabajando con gente que realmente tiene mucho talento y que bueno, la verdad me gustaría volver a hacerlo. El nivel de detalle que realiza Gaby Amstey para cada una de sus fotografías es milimétrica. Es por eso que ningún detalle puede quedar librado al azar. Somos varios alumnos de la Escuela seleccionados para este proyecto, que bueno, se basa en trece bellezas, en donde yo fui convocada para realizar una que es Oscuridad. Trabajé con textiles como terciopelo, en donde también utilizo diferentes técnicas como para justamente poder fusionar esta cuestión del renacimiento con la modernidad, en donde utilizo vinilos, calados, que se van bordando uno por uno para generar la textura, por ejemplo, de las mangas. Trabajo también con acrílicos, que yo mando a realizar las piezas a medida para los diferentes diseños que quiero realizar. Y bueno, después mucho trabajo artesanal, digamos de bordado, para darle los toques finales, con canutillos y demás. Espero que lo disfruten. A mí me tocó, junto con Sofía Bojanich, naturaleza. Así que, bueno, utilizamos una técnica de bordado, moldería para realizar todo lo que es el corset y short. Realizamos las técnicas de sublimación para realizar los efectos de naturaleza. Bordado, bordado chino, que lo realizó Sofía Bojanich. Y técnicas de plisado. Todas estas texturas las realizamos en el EA Moda Lab. Pudimos llevar a lo que se nos pidió Gaby, que quería llegar a la textura de naturaleza. Así que, bueno, creo que pudimos lograr el resultado esperado. ¡Suscríbete al canal! De esta manera nos despedimos hasta el próximo programa de Amoda TV, en donde seguiremos viendo mucho más diseño, moda y arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!